Hola Pisis, Pisis, traigo una lectura general para vos, si estás viendo esta lectura también te recomiendo que mires tu ascendente y tu Venus que está siendo muy transformado, si sabés de astrología sabrás dónde está. Bueno, Pisis, te recuerdo que podés colaborar conmigo a través de cafecito para ayudarme a crecer un poco, mirá traje un tarot nuevo, se llama Dancing in the Dark. Pisis, espero que te guste la lectura, si no te resuena por supuesto soltala porque vos sos dueño o dueña de tu destino, podés transformarlo siempre teniendo a tu disposición las energías, ¿no? Así que bueno Pisis, vamos a ver entonces qué tenemos para vos, puede ser la misma en la lectura general de siempre, es muy importante que mires tu ascendente, podés colaborar conmigo a través de cafecito, lo dejo acá abajo, no sé si ya lo dije. Y bueno, a ver Pisis, Pisis está muy pensando en lanzarse a un nuevo proyecto económico, está como cosechando algo inclusive, ¿no? O queriendo cosechar algo, dejando atrás otra cosa. Yo veo que Pisis está como muy concentrado, concentrada en sus metas laborales, no sé, no sé si todos los pisianos son así, capaz los pisianos o las pisianas que me miran a mí son así, pero siempre veo yo esta energía de mucho trabajar, de mucho trabajar por la Pisis, o de estar, a ver, pensando mucho en soltar tal vez un trabajo que atosiga inclusive, o hablando de atosigar, mirá la carta que salió. Así todo este tarot es lindo, o sea, a mí me gusta. Yo creo que hablando de atosigarse en el trabajo, de justo salió esa carta del nuevo de espadas, que tiene que ver un poco con querer cortar con la locura del estrés laboral, ¿no? O liberarse, o irse de viaje, o irse a trabajar a otro lado, o a otro lugar lejano, ¿no? Me da esa sensación. Pisis también está atravesando por momentos de finales de ciclos, y finalizar ciclos, porque la reina también es finalizar un ciclo, para iniciar otro, porque mirá el loco, mirá el loco en esta carta, porque el loco, en este tarot, es una bailarina, es hermoso. Sinceramente, Pisis, yo creo que estás en una situación de quererte arriesgar nuevamente a nuevos planes, pero por una cuestión de aventura, ¿no? Como sentirse muy solo, sola, o sentirse como que se pasa la vida y no se está haciendo nada. Muchas ganas de crecer, y yo creo que esta energía de crecer viene del lado laboral. También creo que hay algunos pisianos o pisianas, si están, se ve más energía de pisianos medios en soledad, o inclusive hasta obsesionados con algunas personas. Se ve algunos pisianos y están solos o solas, es un mes muy pasional, muy para las bajas pasiones, cuidado con las traiciones, o tal vez puede ser que si vos venías haciendo alguna cosa, o teniendo algún tercero en discordia, o tercera en discordia, pasa algo con esta situación, por ahí tenés algún affair con alguien fuera de tu vínculo normal, si tenés a alguien, no sé si me entendés lo que te quiero decir, pero puede ser que esto se corte también, ¿no? Como que haya necesidad ya de pasar a otra etapa, o dejar de engañar, o sale, hay un engaño acá que sale en medio de la luz. Por ahí hiciste algo, Pisis, que te perturba realmente, no nos olvidemos que había salido la carta de nueve espadas, que es una carta de medida de perturbación. Yo creo, sinceramente, que posiblemente este mes, en este momento, puedan aparecer viejos recuerdos que te perturben, o viejas cosas, o viejas cadenas mentales que te hayan perturbado en el pasado. Tal vez ahora no estás haciendo nada malo, pero en el pasado sí, y te recordás, y el autocastigo puede ser, porque hay un peso realmente mental, hay un peso, a ver, si vos estás pensando en alguien, y esa persona, este signo de fuego, es esa persona la que está perturbada y que quiere volver, ¿eh? Persona de fuego me refiero a alguien de Leo, de Sagitario, de Ariad, si vos estás pensando en alguien de ese signo, esa persona está apresionada mentalmente, hasta arrepentida del pasado, oiga, hasta arrepentida de lo que pasó, ¿sí? Pero bueno, actualmente lo que está sucediendo es que, yo tengo que decirlo, Pisis, esta vez veo energía de engaño, sinceramente. Pero bueno, ¿sabés qué creo que tiene que ver con vínculos, o con amistades, o con gente que vos pensabas que estaba acompañándote y no lo está? También veo como una necesidad de que vos querés estabilidad, estructura, estás como con muchas normas, o con muchos dogmas, o la espiritualidad inclusive. Mirá, se cayó una carta, la intensidad. No, estaba diciendo esto, por ahí, acá, hay muchas cuestiones de moralidad. Tal vez lo que te pesa a vos es una cuestión de moralidad. O vos sos muy moral, o los demás son muy morales con vos, ¿me entendés lo que te digo, Pisis? Entonces, atención, porque acá hay una energía de necesitar ayuda para salir de estas presiones mentales, o cuidado con las celebraciones, porque en las celebraciones, si estás saliendo con alguien, en la celebración puede pasar algo. En una fiesta puede pasar algo, en un encuentro puede pasar algo, ¿no? Una traición. Hay que estar muy atento a eso. No sé si sos vos o sos la otra persona. Si, tal vez hay un juzgar, ¿no? O tal vez hay como hacer una especie de terapia de pareja, para sanar algo que se ha hecho mal, o algo que hizo mal a otra persona. Hay mucha intensidad con esta idea. Y Pisis, después, el más adelante, ¿no? En el más adelante, esto que te querés ya liberar de estas presiones mentales, ¿no? Dejar de pensar. Yo creo que Pisis va a tener ganas de discutir, inclusive, ¿no? De ponerse aguerrido o aguerrida, de defenderse, de soltarse, porque intuye fuertemente que algo va a pasar. Y bueno, corta. Pisis, yo te veo mejor aspectado para ir. Por nuevas esperanzas, hacer una tregua con lo que ya no pudo ser, salir, disfrutar y transformar esta energía a tu favor. Hay mucha energía de gente que vibra como Acuario, como Libra, o como Géminis, muy, muy, muy presente, con la cual creo, Pisis, que ya no querés saber nada más. Pero es como soltar, soltar este recuerdo, soltar esto, no tiene por qué volver a repetirse. Hay nuevas esperanzas para vos, Pisis. Va a venir algo mejor, va a venir algo mejor, ¿sí? Va a venir algo mejor. Mirá toda esta energía roja de fuego que salió acá, Pisis. Por eso te digo, yo creo que vas a apasionarte fuertemente, tenés más ganas de divertirte, otra vez ganas de crear, creo que soltarte el pelo en el trabajo, sobre todo si sos de esos pisianos o pisianas que hacen arte, arrancar por ese lado porque la energía está mejor aspectada para crear nuevamente, para volver a ponerle garra, fuerza, huevo, como decimos acá en Argentina, a los proyectos laborales, que esto es lo que te va a dar más energía. Si son proyectos que tienen que ver con creatividad, mejor todavía, porque termina el mes con la estrella, mirá qué linda, la estrella es esperanza, todo lo que tenga que ver con astrología, espiritualidad. No sé si te digo los dogmas, la religión, Dios y Jesucristo, sino que algo más pagano, ¿me entendés? Más de la tierra, más de las plantas, más de la naturaleza, más genuino, más cosas antiguas, más con eso, digamos, tiene que ver esta energía, un cambio de dogmas, ¿no? Pero bueno, Pisis, por hora de soltarse y de arrancar nuevos proyectos, están muy bien aspectados este mes para arrancar nuevos proyectos, sobre todo creativo, arte, música, mirá, el creador, mucha intensidad. Yo que vos, no salgo a pelear con los demás, sino que focalizo esto en mi propio proyecto. Creo que ese es tu consejo, Pisis, espero que te haya gustado, compartime ese café y bueno, nos vemos en la próxima, te mando un abrazo.